otro tutorial en el cual te voy a enseñar a cómo cambiar la categoría y pues de tu página de likes así que pues nos vamos a nuestro perfil de nuestra página de likes estamos y después nos vamos a opción información después de opción de información nos vamos a la opción donde dice categorías y le damos a editar ya aquí tú puedes editar de forma aleatoria de la que tú quieras poner aquí pues tú puedes poner cualquier otra opción deportes libros y entrevistas marcas o colecciones música negocio local otros y pues aquí en la siguiente opción pues tú puedes ya cambiar también la siguiente opción yo 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 coloque música músico grupo de música y después de esto le dan a guardar en ocasiones te pide la contraseña se la das la escribes y le das a confirmar cambios y después le vuelves a dar a guardar cambios y básicamente eso sería todo